Nosotros estuvimos 5 días en Francia, trabajando allí con mucho ahínco, desde reuniones con el Presidente de la República Francesa, con su equipo de trabajo, hasta la firma de 8 convenios, 3 presentaciones de Uruguay, una en la revista Diplomatique, otra en la Maison de la América Latina y otra en el MEDEF, que es el Movimiento de Empresarios Franceses, con mucho éxito. Hubo mucho intercambio con la delegación empresarial que viajaba del Uruguay y tuvimos además una visita a la OCDE, como ustedes saben ya, porque el Ministro de Economía lo ha anunciado y ha desarrollado el tema en reiteradas oportunidades, el Uruguay entra al Comité de Desarrollo de la OCDE y va a tener allí un lugar donde va a poder emitir sus opiniones y sus puntos de vista. Y también estuvimos en la UNESCO, donde estuvimos con la Directora General, que es una persona que tiene mucho campo político por delante para desarrollar. Y tuvimos, sin ningún lugar a dudas, unas jornadas muy llenas de trabajo. Yo tuve una reunión con todos los embajadores de Europa, que me dieron un panorama de cuál es la situación política y económica de los países donde ellos están. Y después fuimos a Japón, donde también hicimos la misma presentación de Uruguay. Hoy, básicamente, estas presentaciones de países estuvieron a cargo del Ministro de Economía, Danilo Astori, y en alguna oportunidad de Uruguay 21. Allí tuvimos una reunión, bueno, el Presidente se reunió con el Emperador, nosotros tuvimos reuniones de trabajo con el Primer Ministro y una cena larga donde pudimos intercambiar muchos temas de interés para ambos. Como ustedes saben, Japón va a entrar conjuntamente con nosotros en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y nosotros queríamos, con esta visita a Japón, darle un impulso final al tratamiento que se le están dando a la posibilidad de aceptación de nuestras carnes en ese mercado que es tan exigente, tan importante, y es el único mercado importante que le queda al Uruguay para tener donde colocar sus carnes. Creo que con esta visita del Presidente dimos un gran paso los análisis técnicos, porque así lo dijeron gente del Ministerio que estaba con nosotros, gente de INAC que se reunieron con sus pares allá, están todos salvados, todos sin observaciones, y ahora falta una decisión política que yo espero que no esté muy lejos en el tiempo. Así que sintéticamente es eso de mi parte. Yo le dejaría ahora la palabra al Ministro de Economía, si a ustedes les parece bien, para que él haga un informe también, y después, como dije al principio, nos ponemos a disposición de las preguntas que quieran realizar. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por estar aquí recibiéndonos. La verdad es que unánimemente en la delegación, desde el Presidente hasta todos sus integrantes, hacemos un balance muy positivo de esta gira, tanto en su fase francesa como en la etapa durante la cual visitamos Japón. Ya lo decía el Canciller, en la etapa francesa, a mí me gustaría especialmente destacar esa, digamos, presencia de Uruguay junto a países importantes del mundo en el acercamiento que estamos teniendo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Se realizó allí un acto formal en el que estaban representadas las delegaciones que integran el centro de desarrollo de esta organización para realmente celebrar el ingreso de Uruguay al centro de desarrollo, que no es lo mismo que ingresar a la OCDE, creo que tenemos que aclararlo, pero es quizá, en mi opinión, la mejor trayectoria para ir aproximándonos a la OCDE y estar en contacto con todos los países que integran ese centro, intercambiando información y sobre todo, y este es el objetivo fundamental, tener material para mejorar la calidad del contenido de nuestras políticas públicas. En los contactos empresariales y económicos realizados a partir de las presentaciones que hicimos, las noticias también fueron muy buenas, hubo manifestaciones de interés de inversores franceses de erradicarse en Uruguay, obviamente no es nuestro papel dar a conocer los detalles al respecto, porque es un ámbito en el que se manejan las empresas privadas, pero créanme que una vez más Uruguay generó, por supuesto, interés y planes de inversión en Uruguay de parte de inversores de ese origen, que, dicho sea paso, está creciendo en su presencia en la inversión en Uruguay. Lo mismo ocurrió en Japón, exactamente lo mismo, recordando que, si bien nuestro intercambio comercial con Japón hoy día es muy débil, es muy de escaso volumen, digamos así, aspiramos a incrementarlo con el ingreso de nuestras carnes que viene desarrollándose muy positivamente, sí es verdad que hay numerosas empresas japonesas en diferentes sectores de la economía que van desde la industria automotriz a la tecnología de la información, pasando por la agroindustria alimenticia, hay inversores japoneses cultivando arroz en el Uruguay, por ejemplo, hoy. Le damos mucha importancia a esta parte de la conexión económica. Y les recuerdo que en febrero de este año, Uruguay firmó un tratado de protección y promoción de inversiones con Japón, que tanto las autoridades de Japón como nosotros esperamos sea rápidamente ratificado por nuestro Parlamento. Y al mismo tiempo queremos complementar este tratado con lo que es su contrapartida indispensable, que son los tratados para evitar la doble tributación. Pero primero ratifiquemos este tratado que está en el Parlamento y luego propongamos avanzar sobre este camino. A mí me tocó plantear esta propuesta y fue aceptada en todos los ámbitos en las que lo presentamos. Tuve oportunidad de reunirme con las autoridades del Ministerio de Economía de Japón y al mismo tiempo con las autoridades de un banco muy importante, que es el Banco Japonés de Desarrollo, con el cual Uruguay ya realizó dos exitosas emisiones de deuda en moneda japonesa, en 2007 y en 2012. Y con el cual, por estas mismas razones, tenemos excelentes relaciones. Quiero decirles que en todas las áreas en que propusimos participar en el financiamiento del sector privado, precisamente para financiar las importantes inversiones en infraestructura que tiene planificadas Uruguay, me refiero al método de participación público-privada, tanto el Banco Japonés de Desarrollo Económico como las autoridades del Ministerio de Economía se mostraron sumamente interesadas también. Así que Uruguay viene consiguiendo respaldo financiero para el sector privado, lo cual es fundamental para estimular a los inversores de ese origen en el programa tan desafiante que tenemos para estos años. Muchas gracias. Muy bien, preguntas para los señores ministros. Buenas tardes, Gonzalo Charquero, el diario El Observador. Quería consultarle sobre, en particular en Japón, el Presidente habló de la flexibilidad del Mercosur y el tema del TLC, si no es en bloque, si Uruguay puede pedir permiso a los demás países. En particular, ¿se espera que un cambio de gobierno en Argentina dé mayor facilidad para esto? El Uruguay ha desarrollado desde hace algún tiempo la teoría o la posibilidad de los tratados de libre comercio a dos velocidades. Esto figura en nuestros objetivos porque estamos viendo que el Uruguay, cada vez que hay un tratado de libre comercio entre bloques de países o países que compiten con nosotros, el Uruguay pierde un escalón en sus ventajas competitivas y esto nos puede acarrear muchos problemas en materia de inserción internacional. Efectivamente, va a haber un cambio de gobierno en la Argentina que es muy importante, sin ningún lugar a dudas. Hay dos candidatos que están buscando por la presidencia y con ambos tenemos buenas relaciones y creo que ambos tienen una manera de mirar el mundo y la región un tanto diferente de lo que la vienen mirando las actualidades actuales, que nosotros no emitimos una opinión de fondo sobre eso, pero efectivamente se habló de la posibilidad y para nosotros la posibilidad sería naturalmente con el Mercosur. Quiero decir también que el Mercosur ya ha empezado a moverse en ese sentido porque durante la presidencia pro tempore de Brasil, Brasil hizo un adelanto, una aproximación a Japón para ver la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio, de estudiar un tratado de libre comercio entre Japón y el Mercosur. Como ustedes saben, el Mercosur tiene algunos tratados de libre comercio firmados con Egipto, con Israel, con la autoridad palestina, con México, bueno, con México y Uruguay, con la SACU, que son los países del sur de África, y aspiramos a tener más inserción internacional en esa materia. Son todas posibilidades que se estudian, que el gobierno está estudiando permanentemente y que está analizando con mucha profundidad. Yo quisiera destacar dos aspectos sobre esas declaraciones del presidente citadas en la pregunta. El presidente, en primer lugar, admitiendo que el Mercosur está con dificultades, lo cual no es ninguna novedad, el gobierno lo tiene muy claro, insiste en que uno de los caminos para superar o para ayudar a superar estas dificultades, es hacer acuerdos fuera de la región. Y es verdad, él lo fundamentó en Japón, señalando que eso ayuda a mitigar por lo menos las claras asimetrías que hay entre los integrantes, los miembros plenos del Mercosur. Y puso mucho el acento en eso. Y en segundo lugar, puso mucho el acento en hacer el intento por que todo el Mercosur en su conjunto haga estos acuerdos fuera de la región. Y mencionó experiencias del Pacífico, incluso, que podemos tener en cuenta, además de la inmediata que para Uruguay en particular es una prioridad que es la integración con Europa, ¿verdad? que es la meta que podríamos considerar más al alcance de la mano. Pero esas fueron dos características muy importantes. Hagamos acuerdos fuera de la región para ayudar incluso al Mercosur a superar sus problemas. Segundo, intentemos que todo el Mercosur se embarque en este camino que nosotros llamamos de regionalismo abierto a partir de un concepto ya, digamos, viejo, diría yo, en términos de años de la Cepal, que fue la primera que acuñó este concepto y del cual nosotros estamos extrayendo experiencias y enseñanzas para seguir adelante. Por acá, de León, de Canal 12. Concretamente, ¿cuánto se podría incrementar el comercio con Japón hablando del tema de la carne? Si bien no hay una fecha prevista, tampoco hay cuánto podría comprar Japón. Y con respecto al financiamiento, ¿cuál es el monto, qué cifras se puede hablar de financiamiento del Banco de Japón con respecto a las empresas privadas? Me dice el Canciller que puede dar algunos datos, yo después complemento un poquito la... Japón es un país que tiene 127 millones de habitantes y 3 millones de vacunos. Hay un vacuno cada 40 habitantes. El Uruguay es un país que tiene 3 millones de habitantes y tiene 12 millones de vacunos. Hay 4 vacunos para cada uno. Bueno, el Japón compra mucha carne básicamente de Australia y cobra por esa carne, y esto hay que tenerlo en cuenta también, un arancel del 38%. Cuando estén firmando el TPP, el Transpacífico, esa carga arancelaria va a ir bajando hasta el 9%. O sea que ahí está la importancia sobre la que yo hablo respecto a cómo se mueven los otros jugadores y cómo ese movimiento ante nuestra inacción, a veces, no inacción, sino pocos resultados, nos puede perjudicar. Hay mucho camino para andar allí, hay mucha cosa para hacer, y creo que el Japón sería un mercado extraordinariamente beneficioso para el Uruguay. Porque yo vi los precios en las carnicerías, en los supermercados, y son precios altísimos, altísimos. La carne vale mil pesos el kilo, cualquier pedazo. Una manzana vale 13 dólares, una manzana vale 13 dólares. Hay un gran poder adquisitivo, es un gran mercado, es una de las grandes potencias del mundo, y nosotros tenemos muchas expectativas con ello. Bueno, yo creo que sin vacilar es el más importante de los mercados a los cuales potencialmente podría aspirar Uruguay para colocar su carne, sin duda, por volumen, por calidad, por precio. Y ahora vamos por la decisión que tiene que tomar Japón de abrir su mercado. Esa es nuestra meta. Nuestra meta no está definida en volúmenes, por supuesto que tampoco en precios. En definitiva, una vez que se toma la decisión política y se fija alguna cuota o algún límite, entran a jugar los intereses privados del exportador de Uruguay y del importador de Japón. Ellos son los que habrán de definir, por supuesto, con precisión dónde se ubicarán los precios, dónde se ubicarán las calidades y qué financiamiento se pondrá en práctica. O sea, esas no son decisiones que vaya a tomar el gobierno. El gobierno tiene que plantear la posibilidad de ingreso en el caso de Uruguay, en el caso de Japón tiene que plantear la posibilidad de aceptación de las condiciones y abrir el mercado y luego los privados se pondrán de acuerdo en materia de volúmenes, calidades y precios. Y por supuesto, financiamiento. ¿Perdón? Bueno, no sé si en el caso de Japón pueden acudir al Banco Japonés. Es una decisión de los japoneses. Nosotros, sobre todo, dedicamos nuestra conversación con el Banco Japonés de Desarrollo a temas de inversión en infraestructura y no de comercio de bienes. Ellos están apoyando inversiones de infraestructura de Japón en Uruguay. Y al mismo tiempo, nosotros les propusimos que ampliara esa participación para reforzar el financiamiento del sector privado en las experiencias de participación público-privada. Y se mostraron muy receptivos, muy, digamos, deseosos de poder tener una participación en esta experiencia. Buenos días. Ken Parks, de Bloomberg News. Una pregunta. ¿El gobierno tiene una proyección preliminar, aunque sea del monto de inversión directa, que podría llegar a Uruguay a raíz de la gira del presidente? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Si el gobierno maneja una proyección, aunque sea muy preliminar, del monto de inversión directa que podría llegar a Uruguay a raíz de la gira del presidente? No tenemos una estimación que se vincule directamente con los efectos de la gira. Lo que sí estamos firmemente convencidos es de que se van a mantener altos niveles de inversión directa desde el exterior en Uruguay. Ya lo están indicando las cifras de este año. En medio de una situación internacional de volatilidad e incertidumbre, en el primer semestre del año llegaron a Uruguay 1.250 millones de dólares de inversión del exterior. Y este va a ser un nuevo año de inversión alta del exterior, porque se están anunciando nuevos planes de inversión que ustedes habrán visto públicamente. Y nuestras proyecciones para el año que viene son igualmente positivas. Uruguay sigue siendo atractivo para la inversión del exterior. Hemos visto en esta gira, tanto en Francia como en Japón, un interés muy claro por invertir en Uruguay. Entonces, no tenemos una estimación precisa de cuánto podría ser el aumento a partir de la gira. Pero no tenemos ninguna duda que la gira ayuda a que esa inversión se realice. Además, no olviden que acabamos hace pocos días de poner en vigencia un decreto que incrementa los beneficios para las inversiones que se realicen en el año que se inicia en diciembre de 2015 hasta diciembre de 2016. Porque nos interesa no sólo tener volúmenes importantes de inversión, sino adelantar esos montos lo más posible para que Uruguay pueda mantener ritmos de crecimiento atractivos. Y eso, por supuesto, que lo pusimos en conocimiento. Les dimos la primicia a los inversores franceses y japoneses para que aumentaran su interés en Uruguay. Sí, Ricardo Cagliola de La Diaria. Son varias preguntas. La primera, ¿qué respuesta tuvieron...? ¿Qué tal? ¿Qué respuesta tuvo el presidente de parte del primer ministro japonés al planteo de apertura de la carne? ¿Cuál fue la respuesta concreta que le dio el primer ministro japonés? La segunda, si en el viaje de Vázquez a Buenos Aires, donde va a recibir una distinción, está previsto que se reúna con Macri o luego de ese viaje, antes del balotaje en algún momento, porque el presidente había manejado esa posibilidad. Y la tercera, ¿qué pasa con la deuda de Venezuela del acuerdo bilateral esta de 50 millones de dólares por la que el presidente llamó a Maduro para pedirle básicamente que Venezuela saldara esa deuda? Gracias. Bueno, la respuesta del primer ministro al planteo del Uruguay sobre el ingreso de carnes fue una respuesta de expectativa, diría yo. Es decir, no dijo nunca un primer ministro va a decir una cosa de esas en un ámbito público. Y sobre la marcha. Esto tiene un camino que ya está culminado, que fue la inspección técnica que estuvo en el Japón, que habilitó los frigoríficos, que vio las condiciones de faena, de crianza de ganado y que no tiene reparos desde el punto de vista técnico, porque no hay que olvidarse que uno de los argumentos que le dimos, que se le dieron, es que el Uruguay le lleva vendidas 500.000 toneladas de carne a los Estados Unidos y no ha aparecido ni un solo episodio que pudiera hacer, ni siquiera sospechar de la existencia de una actividad viral en materia de aftos. Por lo tanto, me parece que la decisión está muy cerca, pero nunca nadie le va a decir si yo ya firmo acá, sino que fue la intención del Viajera dar ese empujón final, mostrarle el interés del Presidente de la República del Gobierno en que esto se acelerara y la receptividad del Gobierno japonés en decir si las cosas van bien. Esa es la respuesta. En segundo lugar, sobre la ida a recibir una distinción en la Argentina, yo no tengo todavía los detalles, es una actividad privada y no creo que vaya a visitar a ninguno de los candidatos. Un candidato ya estuvo en el Uruguay, que es Scioli, pidió a él una entrevista y el Presidente no le niega una entrevista a ningún candidato de la región que quiera hablar con él ni a nadie. Y el otro candidato, Macri, quedó, también se le consiguió una entrevista, pero no pudo venir por razones particulares de él allá en la Argentina por razones de campaña y que iba a venir entre la primera y la segunda vuelta. ¿Qué se espera esa visita? Sí, sí, está pedida, está en manos de Mauricio Macri. Y la tercera pregunta era... Venezuela, la deuda. Bueno, eso no sé porque yo estaba hace 15 días que no tenía... Yo creo que el proceso que se está siguiendo es positivo, el Presidente está en contacto directo haciendo las gestiones como lo estuvo desde el comienzo, y la verdad es que yo aguardo resultados buenos para el país. Puede haber demoras, puede haber progresos en algunas negociaciones, atraso en otras, pero en definitiva se va a cumplir con lo que se acordó y es que la cancelación de la deuda de ANCAP con Venezuela originara esta posibilidad no sólo de superar los obstáculos del comercio ya realizado por Uruguay en Venezuela sino tener así lo dijo el Presidente Maduro nuevas posibilidades en los años que vendrán por montos altos, por montos muy importantes porque si se cumple lo que hablaron Tabaré Vázquez y Maduro en esta materia estamos hablando de mil millones de dólares al año lo cual para Uruguay es muy importante, muy importante y para los sectores involucrados obviamente también. Un pequeño complemento sobre el tema de la carne suscribo totalmente la respuesta del Canciller pero veamos la respuesta desde otro ángulo no hay ninguna razón para que digan que no no sé si me explico no se dice que sí sobre la marcha y en una entrevista entre presidentes pero el camino acordado para llegar a la decisión se recorrió y eso fue acordado entre Uruguay y Japón que es el camino de los exámenes y evaluaciones sanitarias y eso está todo positivo. ¿Espera en algún plazo antes de el año que viene? No, yo espero que haya que aguardar un lapso corto sin duda relativamente corto y sí el año que viene sin duda porque todas las etapas previas se cumplieron. Buenas, Núñez de Canal 4 para el Ministro Astori consultarle si el plazo de ingreso si el camino este que se está recorriendo de ingreso a la OCDE tiene algún condicionamiento para nuestro país en algún momento se había hablado del tema del secreto bancario y bueno todo lo que llevaría a ingresar de lleno a la OCDE y para el Canciller Nino Boa en el comienzo de la gira hubo alguna declaración con relación a la intervención o no en el tema del Estado Islámico que generó alguna molestia incluso algún dicho del expresidente Mujica quería saber si quiere hacer alguna precisión en torno a ese asunto porque incluso trascendió que había molestia dentro del Frente Amplio por sus dichos. Bueno arrancamos con la primera pregunta y después vemos la segunda. en primer lugar vuelvo a repetir y me disculpan Uruguay no ingresó a la OCDE ingresó al centro de desarrollo que es una trayectoria para acercarse a la OCDE segundo Uruguay está como invitado en otro ámbito de la OCDE que es el Comité de Asuntos Fiscales que es el que trata los temas vinculados a la pregunta ¿verdad? el camino es hacia la transparencia fiscal sin duda y el intercambio de información porque lo que antes se trató políticamente desde el punto de vista de las políticas públicas de otra manera no solo en Uruguay sino en muchos países Uruguay a pesar de todo y ustedes lo saben bien nunca fue un paraíso fiscal en particular desde que estamos en el gobierno y está en vigencia el sistema tributario de 2007 tuvimos y tenemos un impuesto a la renta de no residentes ningún paraíso fiscal le cobra impuesto a la renta a los no residentes de todas maneras hemos venido avanzando en el mundo y Uruguay no puede quedar atrás hacia la transparencia fiscal y el combate al lavado de activos que es un objetivo central de los países que están hoy estudiando nuevos mecanismos de acuerdo y control en este sentido y Uruguay está en eso Uruguay está caminando con el mundo porque tiene que hacerlo hacia la transparencia hacia el combate a la opacidad por supuesto el enfrentamiento y la represión del lavado de activos y ni que hablar del financiamiento del terrorismo a través del lavado de activos hacia esos objetivos va el mundo y Uruguay ahora figura como invitado del comité de asuntos fiscales de la OCDE que es donde se tratan estos temas desde mis declaraciones sobre el terrorismo no se pueden interpretar sino tres cosas bien claras en primer lugar nuestra condena inequívoca al terrorismo en segundo lugar un marco de actuación del Uruguay dentro de las normas del derecho internacional y en tercer lugar la ausencia porque a nadie se le puede ocurrir la ausencia absoluta y total del envío de fuerzas armadas uruguayas a ese conflicto a la lucha contra ese terrorismo y en cuarto lugar nunca jamás hablamos de Siria nosotros no hablamos de Siria nosotros hablamos del Estado Islámico que es un movimiento terrorista internacional que está causando miles de muertos niños jóvenes ancianos ciudadanos comunes y corrientes que son degollados en frente a las cámaras de televisión y lo único que no podemos ser ante eso es ser indiferentes porque la indiferencia va a favor del terrorismo que es la industria